Música Me va regalando emotes y trajes solamente por regresar al juego también tarjetas de puntos dobles y protección de puntos Además van llegando nuevos eventos con nuevas recompensas de todo el evento fiesta de Shiba Todas las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire Latam tenemos el 50% de descuento en lo que sería incubadora Y también solamente por jugar hasta 10 minutos sobrevivir 10 minutos lo que sería una caja de la Free Fire League Y básicamente eso es todo lo nuevo gentita no hay nada más nuevo Una vez que esté finalizando lo que ya es el evento problema doble va finalizando va llegando nuevo evento con premios gratis Y por aquí nos vamos por el centro de descargas y por aquí ya se encuentran lo que sería para poder descargar lo que es el evento Día Buya 2022 Así que el próximo evento que estaría llegando aquí a la región de Latam sería el evento Día Buya 2022 Y por ahí por ese evento va trayendo muchos premios gratis y ha hecho un video mostrándote todas las recompensas que van llegando Si tú no has visto ese video te dejo en el primer comentario fijado todos los nuevos ítems, recompensas, algunas recompensas filtradas Que estarían llegando completamente gratis Y con ese evento Día Buya 2022 va llegando el nuevo sistema Trench Así que va llegando el nuevo sistema Trench y por ahí van regalando nuevos trajes como este también Y por ahí van llegando nuevos trajes, nuevas recompensas Y por aquí ya se filtraron lo que serían los nuevos trajes que van llegando por este nuevo sistema Y también la puntuación que tenemos que obtener para obtener un premio gratis Vale crack por aquí como están viendo lo que es el Top Criminal Neon Lo han agregado a lo que sería traje para el sistema Potential Como están viendo por aquí para la marca Potential Y también para la marca Potential va lo que son los trajes del evento Día Buya 2022 Lo que tenemos que hacer aquí en este evento Trench sería obtener puntos Hasta 100 puntos Hasta 100 puntos para obtener un premio gratis Lo que sería una caja sorpresa Que la verdad pues en esa caja sorpresa pueden estar llegando lo que serían trajes, skin o por ahí pues premios relleno Como siempre Garena suele regalar premios relleno aquí en la TAN Lo que tenemos que hacer sería obtener 100 puntos de cada marca De la marca Potential, de la marca Seleccionados, Densho y también de la marca Angelical Tenemos que obtener 100 puntos de cada marca Y pues vamos a poder obtener un premio sorpresa Y para obtener los puntos básicamente vamos a tener que Creo que vamos a tener que comprar trajes de esa marca Por ejemplo llegan los trajes de la marca Potential con el evento Día Buya Vamos a tener que comprar esos trajes para acumular puntos Así que los puntos no va a ser como que muy fácil obtenerlos Por ahí uno que otro punto quizás Garena esté regalando puntos Pero básicamente en este evento vamos a tener que gastar diamantes Como en todo evento Garena pues suele regalar premios un poquito básicos En cada evento por ejemplo en el Hiper Libro También por ahí regalaron algunas recompensas y otras recompensas pues llegaron con diamantes Así que en este evento Trench pues básicamente sería lo mismo Garena pues va reuniendo todas sus marcas Potential, Densho Por ahí está la marca Seleccionados Y solamente vamos a tener que obtener puntos Muy posiblemente los puntos sean una parte gratis Otra parte con diamantes Para obtener un premio sorpresa La verdad que en esa caja sorpresa pues puede llegar cualquier cosa Pueden llegar nuevos trajes, nuevas skins o solamente premios relleno Así que pendientes al canal gentita que estaremos haciendo un nuevo video Cuando se vaya filtrando más información sobre este evento Y este evento ya estaría llegando a lo que sería este mes de octubre Así que pendientes al canal gentita Otra novedad que se filtró el día de hoy sería en la región de Norteamérica Free Fire Norteamérica Pues va a ser un stream Y por ahí va a estar regalando lo que sería Q mágico Y también pases élites Solamente por ver lo que sería pues un directo Que va haciendo Garena Free Fire Norteamérica Aquí en la TAM creo que no hay nada de esto Solamente para Norteamérica Otra novedad sería nuevos premios gratis Por regresar al juego Lo que serían las tarjetas de puntos dobles Las tarjetas de protección de puntos Como están viendo por la gentita Solamente por estar inactivo Creo que es más de un mes o 15 días Creo que es más de un mes Tengo varias cuentas inactivas Y solamente en dos cuentas Pude encontrar lo que serían recompensas Por regresar al juego Como están viendo por aquí Pues están que regalan regalos exclusivos Solamente para veteranos Lo que serían personitas que han estado en el juego Luego pues han retirado Y nuevamente van regresando Por aquí tenemos recompensas Bienvenidos nuevos Por 250 puntos Una caja con 4 trajes Todos los trajes ya han llegado aquí a la TAM Unos trajes gratis Otros trajes con diamantes Por 180 puntos Van regalando lo que sería una caja Con 3 emotes Lo único de malo de estas recompensas Solamente llegan por días Vale los emotes Los trajes pues solamente está por días Por aquí lo que son banner, logos Y también un pin del evento Que también va llegando solamente por días Las recompensas de este evento No es lo mejor que digamos Si fuera permanente Creo que sería mucho mejor Creo que mejores recompensas Había anteriormente Anteriores actualizaciones Pero por aquí lo mejor de este evento Bienvenidos de nuevo Serían las tarjetas de puntos dobles Que van regresando al juego Si tienes una cuenta boxita por inactiva Pues puedes obtener Las tarjetas de puntos dobles Solamente completando Las misiones diarias Como jugar partidas Pues diariamente Iniciar sesión Y por este evento También van regalando Lo que sería skin de XM8 Y también skin de Parafa Lo mejor de este evento Regresar de nuevo Bienvenido de nuevo Serían las tarjetas de puntos dobles Y la tarjeta de protección de puntos Otra novedad Que va llegando a diferentes regiones Serían nuevos trajecitos Ya con temática De evento Halloween O día de muertos Porque tenemos el paquete Espíritu desterrado Que va llegando en lucro Ya le creo que ya estas semanas Estaría también llegando Aquí a la TAM Con todo el evento Día de muertos O Halloween Que Garena pues va celebrando Cada año También aquí en la región de la TAM Por aquí tenemos dos trajes principales Tanto masculino Como femenino Pero el evento más próximo Aquí en la TAM Sería el evento Día Buya 2022 Que ya se encuentra Por el centro de descargas Incluso tenemos una fecha Filtrada Que sería el día central 22 de octubre La verdad no sé si sea Para todas las regiones Solamente la TAM O para otras regiones Pero ya esta semana Una vez que va finalizando Lo que es el evento Problema doble Estaría llegando Lo que es el evento Día Buya 2022 Con el sistema Trench Con más premios gratis Otra novedad que va llegando Serían nuevos trajes Con temática De la look royale Lo que es la skin de Bison Que llegó aquí a la TAM Tenemos los trajes Guardián de los hechizos Lo que sería Pues la skin de Bison Guardián de los hechizos Van llegando dos trajes Tanto de hombre Y tanto de mujer Que van llegando también Gentita a otras regiones Creo que aquí en la TAM También estaría llegando Esta semana Si no ya la próxima En unas horas Garena ya estaría lanzando Lo que es la agenda Semanal Por estaríamos viendo Nuevas novedades Nuevos trajes Que Garena va lanzando Aquí en la región de la TAM Creo que esta semana Estaría llegando Esta pared glue Especto caprichoso Lo que sería Con temática Del evento Problema doble Estarían llegando Esta semana Últimas recompensas Del evento Problema doble Otra novedad Que va llegando A otras regiones Gentita sería La look royale Lo que sería Ruleta mágica Con el traje Principal del evento Shiba Que el evento Shiba Ya va confirmado Lo que es la región De Brasil También ya lo van confirmando Que va llegando Por ahí con muchos Premios gratis Por aquí tenemos Lo que sería El paracaídas La región de Brasil Van llegando Unos cascos Con la cabeza De Shiba Y también con la cabeza De gatito Que van llegando Completamente gratis Así que pendientes Al canal Gentita Estaremos haciendo Un nuevo video Porque se acercan Dos eventos Lo que sería El evento Fiesta de Shiba Y también el evento Día Buya 2022 Con muchos premios Gratis Así que pendientes Al canal No te olvides Suscribirte Activar la campanita Comentar tu ID Para estar participando Este fin de semana Por recarga De diamantes Gratis Un saludo Para estas personitas Y nos vemos En un próximo Video Subtitulado